El problema con nosotros no es que venga gente de fuera a trabajar, el problema es que no se le esté dando piso parejo, primeramente a los que somos de aquí, a los de casa, a los que estamos día y noche partiéndonos el alma, trabajando, esforzándonos, sacando adelante a nuestras familias y a otras familias, porque recordemos que somos los que damos también empleo a muchas familias y que tienen que estar llevando día a día, y qué triste, qué triste que comerciantes, que a mis comerciantes yo no les pueda resolver porque no nos hacen caso, no hay nadie, nadie sabe nada, y a final de cuentas se fue el tiempo, se fue la oportunidad de que nosotros podamos sacar nuestra mercancía, aprovechar la temporada y no se estaba resolviendo nada.